Estás viendo El Café de la Mañana Canal TRO, nuestra región, nuestra televisión Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo Me encanta de nuevo estar con ustedes Un abrazo gigante para toda la gente que se conecta a través de las redes sociales con nosotros Y a través de nuestra señal directa Hoy me encuentro muy feliz, muy contenta Bueno, todos los días digo lo mismo, pero es que todos los días El hecho de tener una cita con ustedes y con las manualidades Me hace sentir que soy la mujer más feliz del mundo Hoy vamos a hacer algo diferente Está conmigo la especialista en pintura Ella es Claudia Liliana Patiño Con quien vamos a estar trabajando algo espectacular Es Óleo con Espátula Y sin más espera le doy la bienvenida a Claudia Muy buenos días, Claudia Muy buenos días, doña Mayra Y muy buenos días a todos los televidentes Un gusto estar nuevamente con ustedes Muy bien Bueno, en la espátula, ¿por qué la diferencia de la espátula con el pincel? Perfectamente Nosotros en el pincel hacemos trazos más planos, más suaves y sin mucha textura Con la espátula tenemos la ventaja que nosotros podemos trabajar y dar mucho relieve Resaltar ciertas formas y hacer trazos más libres Ok, bueno Esa es la libertad que tiene la espátula Bueno, hoy vamos a inspirarnos porque de verdad que está muy chévere el invitado del día Así es que, ¿usted se ha enamorado con el vallenato? Pues sí, me gusta el vallenato Ah, bueno, entonces disfrutemos de fondo la música para que nos inspire ¿Qué vamos a hacer hoy? Ale, recuerdo que es Jorge Oñate ¿Quién no se ha enamorado con Jorge Oñate, no? Canta muy bien Hermoso, bueno, los clásicos, me encanta el vallenato clásico, clásico, los de la nueva ola son chéveres Para bailar con la persona que le gusta a uno, pero como nosotros ya se gustico pasó, los clásicos, los clásicos, de verdad Todos los clásicos es algo que es muy bonito, el vallenato viejito Ok, Claudita, ¿qué necesitamos para hacer un proyecto en espátula? Bueno, en este momento nosotros necesitamos, en este caso, un bastidor que es la superficie sobre la cual vamos a trabajar Es un bastidor que trae una tela y un marco en madera Está montado sobre el caballete que es este aparatico que nos sirve para poder sostener el cuadro sin que él se nos vaya a mover Me encanta porque es un caballete diferente, algo que no habíamos visto aquí en el programa Sí, es un caballete de mesa, adicional necesitamos una paleta, en este caso es una paleta en acrílico En la cual he aplicado una serie de colores, todos son óleos Debemos tener en cuenta que para la espátula, pues, la pintura es más cantidad que lo que manejamos normalmente cuando manejamos pincel, ¿no? Por lo que les decía anteriormente que vamos a utilizar mucha textura Es decir, la cantidad de pintura es superior a la que utilizamos en pincel Vamos a utilizar también las espátulas, les voy a mostrar Esta es una espátula de punta de diamante Hay de punta de diamante también en otros tamaños, como esta Y hay una que llamamos de cuchara, que es una espátula más cuadrada Ajá Que viene siendo esta Depende de cómo viene la espátula, el trazo nos va a quedar diferente Sí, exactamente, nosotros dependiendo del trazo que queramos lograr, el efecto que queramos lograr, utilizamos las diferentes espátulas También hay personas que pintan con esas espátulas, las traje más que todo para mostrarlas, que son las espátulas plásticas Con ellas también podemos pintar, hay unas que son un acrílico un poco más fuerte Son muy prácticas, muy útiles, sobre todo en la parte de aprendizaje, ¿no? Entonces básicamente eso, necesitamos un pañito o un trapito para estar limpiando los excedentes de la pintura Y con esto es suficiente, muchas ganas de aprender, muchas ganas de disfrutar pintando Claro, eso está muy bien Bueno, profe, no se diga más y manos a la obra Bueno, entonces voy a empezar con la espátula de diamante y voy a empezar a cargar con óleo blanco Voy a ir cargando y voy manchando ¿Ese vacidor previamente ya está curado, como le llamamos? Imprimado Imprimado Sí, tiene un proceso de imprimación Ahora tenemos otro nombre, ¿no? Sí, un proceso de imprimación Proceso de imprimación, sí, suena más bonito Sí, normalmente es una lona costeña que nosotros a esa lona lo que hacemos es templarla muy bien Ajá Después se le coloca un imprimante que es una pintura especial, un acrílico, se lija y se va pintando, ¿no? Ok, en ese caso estamos combinando el blanco con el amarillo Es como un amarillo oro Amarillo oro Más como un amarillo oro Sí, entonces voy colocando, voy haciendo trazos muy sueltos Coloco el trazo con el blanco Y mezclo un poquito de blanco con el amarillo oro Y voy haciéndole trazos en X Criss Cross también se llama Criss Cross, no, pero hoy venimos sofisticadas, profe Eso sí, toca hacer el diplomado de pintura porque vamos a aprender muchísimo más Y bueno, con usted ya todos los días que viene es un diplomado, la verdad Porque siempre nos hace de esa técnica algo profesional, ¿no? Que eso es lo que necesitamos Sí, nosotros, estas técnicas son unas técnicas muy bonitas y muy fáciles, muy prácticas Las personas normalmente le tienen como mucho miedo a trabajar la pintura, el óleo Y realmente es un proceso muy fácil, es un proceso donde se deja volar mucho la imaginación Y nos permite crear, ¿no? Sí Entonces es algo que enriquece nuestro espíritu desde el punto de vista que aprendemos, que nos distraemos Además, como el proceso de arte de terapia también es muy bonito, ¿no? Arte de terapia, eso suena muy bonito Sí, en el proceso de arte de terapia hay personas que tienen estrés o que están en tratamientos Porque como uno no se enferma solamente del cuerpo, sino también Del alma, ¿no? Sí, señora Entonces, les recomiendan mucho hacer arte Es algo en lo que nos distraemos, decoramos, hacemos Entonces, como proceso de arte de terapia es muy bueno Entonces, acá, perdón, voy colocando los tres colores Voy colocando el color blanco, el color amarillo, el amarillo oro Y voy a empezar a mezclar un poquitico de ocre en los trazos Bueno, yo veo acá amarillo oro, amarillo puro, blanco, varias paletas de rojo Sí, tenemos, perdón, voy a descargar la espátula Amarillo, tengo el blanco, tengo el amarillo oro, tengo el ocre Tengo un gris de paint, tengo un verde vejiga Tengo un... ¿Virumber? No, perdón, este es un alisarin crimson Ajá Alisarin crimson, un rojo número 5 Este es un magenta, un rojo escarlata y un rosa Bueno, muy bien, así es que las señoras dicen Pero bueno, ¿qué colores vamos a utilizar? Ahí está la magia del color para que ustedes hagan sus propios diseños Hoy pues, ay, profe, hoy el regalo es doble Porque es que nuestro director está cumpliendo años Y quisiéramos de parte, de hecho, con estilo, pues darle un cuadrito Entonces, yo lo pido aquí en vivo porque en vivo es imposible decir que no Entonces, hoy el regalo es doble porque, claro, ¿cuándo vuelve a cumplir años? Hasta el otro año Hasta el otro año Obviamente, él no puede hacerse esperar, de hecho, con estilo, un obsequio de usted Perfecto Entonces, voy colocando acá Voy ampliando un poquito la mancha ¿Qué voy a hacer? Voy a acercarme a la parte donde nacen las flores Para poder empezar a colocar los otros tonos Claro, ¿siempre empezamos dándole fondo? Sí, y voy subiendo también la intensidad del color Ok He cambiado la espátula Ahí estás colocando también ya ese amarillo ya puro, ¿no? O sea, sin el blanco Sí, sin el blanco Muy poquito blanco Estoy quemándolo apenas con el blanco Y trabajando un poquito también de amarillo, amarillo Entonces, voy trabajándolo Voy acercándome un poquito más A mí me parece, profe, no sé si estoy equivocada porque usted es la maestra en este arte A mí me parece que la espátula es eso lo que tú decías hace un momento Que nos permite expresar todo lo que sentimos por dentro Cosa que el pincel de pronto es un poco más, digamos que con más detenimiento La espátula nos hace como sacar todas esas cosas negativas que tenemos adentro Y de hecho pues va a salir algo muy bonito y muy positivo Sí, realmente con la espátula nos permite crear un poco más, ¿no? Nos permite dar unos trazos más sueltos Tenemos más textura Los trazos son más irregulares Y sin embargo por eso pues no pierde la forma la obra, ¿no? Eso es lo que lo hace bonita la pintura en espátula, ¿no? Sí Yo ya quiero llegar a las flores Pero no, no quiero que adelantes el proceso, ¿no? Sino que es una inquietud mía que ya quiero ver las flores Sí, entonces volví a cambiar la espátula para trabajarla de diamante Y voy sacando el color hacia acá Voy a cambiar la dirección del trazo En este momento voy a cambiar la dirección del trazo Manché el color con un poquitico de gris de paint La idea de manichar con el gris de paint Es empezar a darle un poco de profundidad cerca a las hojas y a las flores Para que se vea que está atrás el fondo Y nos deje las flores en primer plano Como en un primer plano Exactamente Bien Bueno, es importante también manejar las luces y las sombras Para resaltar lo que está cerca y lo que está lejos ¿No es más o menos como lo que se maneja en televisión? Sí, nosotros manejamos mucho la parte del color La teoría del color, el volumen Para poder ubicar los planos de los objetos que estamos pintando Entonces acá voy a empezar a sacarlos Poquito a poco Claudia, usted dentro del arte ¿Qué es lo que más le gusta pintar? Yo soy una apasionada de la espátula Sea con óleo, con acrílico La parte de las texturas El muralismo me encanta No, pero yo sé que todo Yo sé que todo, Claudia Pero en qué es lo que usted dice Bueno, haciendo flores o mariposas O realismo En qué básicamente se siente más realizada No, a mí la parte de lo que son las mariposas Es mi pasión A mí las mariposas me encantan Normalmente rayo en que cada vez que me dicen ¿Qué va a pintar? Una mariposa Pero pues por muestras y por trabajo Pues debe uno también experimentar con otro tipo de diseño De dibujos Pero manejamos diferentes técnicas Diferentes dibujos Pero a mí personalmente me gusta mucho La parte de lo que son las mariposas Me gusta mucho la parte de lo que es El abstracto, el modernismo Me gusta también Entonces un poquito de variedad Bueno, muy bien También dentro del taller de Claudia Tenemos un taller muy bonito Que es como pintar expresiones Sí, el taller de ojos, caritas y expresiones ¿Por qué creamos este taller de ojos, caritas y expresiones? Muchas señoras pintan hermoso Hacen unos trajos lindos Pero a la hora de maquillar Sea en country, sea en foamy En pintura, en tela Resulta que no pueden hacer los trazos para los ojitos Para una sonrisa bonita Para darle una expresión Sea de alegría o de disgusto Al muñequito que están pintando O a la figura que están pintando O a la persona que están pintando Entonces por esto Salió el curso de ojos, caritas y expresiones Entonces Hoy trajimos unas muestras Que ustedes encuentran Variedad de expresiones Están por ahí a nuestra espalda Bueno, sí, a mi espalda A nuestra espalda tenemos La variedad de caritas Que se pueden trabajar Esto es una muestra, ¿no? Porque yo diría que Que es bastante Las caritas que podemos Ahí está la carita de enojo Está también la carita Una carita feliz Una carita de persona De sorpresa Sí, para las personas Sí, para las personas que hacen muñecas Que trabajan en country Entonces es un taller muy interesante, ¿no? Que nosotros nos permite crear Y dar expresión, ¿no? Claro Porque como les decía anteriormente Hay personas que pintan muy lindo Pero a la hora de trabajar Lo que es la expresión de los rostros No les da Entonces una carita fea Pero por qué me pintaron a mí ahí Sí, por los ojos claros Sí, por los ojos verdes Claro que no son tan oscuros Son bien claros Este segundo segmento Porque hoy es fiesta Aquí en el Café de la Mañana Y por supuesto Hecho con estilo También se une a esta gran fiesta Mire cómo va quedando el cuadro Del obsegio de nuestro director Claudita, ¿cómo va? Muy bien ¿Ya lo vamos a terminar? Ya casi Ah, bueno Bien Entonces recordamos a los elementos Que estamos haciendo óleo con espátula, ¿no? Sí, señora En este momento Voy a marcar acá la parte De lo que es la base del jarrón Para diferenciarlo Voy a trabajarlo con las espátulas Que estaba trabajando anteriormente Ajá Y voy a venirme Dándole color En la parte inferior Voy manchando con varios tonos al tiempo Qué bonito, Claudia Y la ventaja De trabajar con espátula Y la diferencia Es que no estamos Limpiando el pincel ni nada, ¿no? No, trabajamos directo Y entre más mezclemos colores con la espátula Pues nos va a salir algo bonito Una opción bonita de colores Sí, se busca que nos dé diferentes tonos Y nos quede bonito, ¿no? Que sea algo armónico Algo atractivo Usted le puso más empeño Más corazón al proyecto hoy, ¿no, Claudia? Sí, es algo muy bonito A mí realmente la espátula me gusta mucho Sí, claro Entonces Muy bien Ahora nos vamos a la rifa de ayer Les recuerdo que todos los días tenemos un obsequio De parte mía Les voy a regalar una revista de manualidades Para que ustedes en sus casas O la guarden de recuerdos O hagan los proyectos que tienen ahí de manualidades ¿Qué tal una de password? A ver, a la ganadora de hoy Le voy a regalar una revista de password O sea, tiene doble regalo ¿Tiene doble regalo? Sí, señores A ti ya te tengo una aquí excelente Sí Bueno, Claudia Regálame un número Del 1 al 180, porfa Yo me voy a mi tablita O mi tablita viene a mí Del 1 al 180 El número 27 El número 27 Pertenece a la señorita Lennox Camargo Lennox Camargo Pues se ganó el obsequio De la profesora Alba Rocío Rodríguez Así es que esperamos Que usted venga de 8 y media a 9 de la mañana Aquí a las instalaciones del Canal Trough ¿Qué? ¿Dónde queda el Canal Trough? Donde era la antigua licorera En Florida Blanca Claudia, ese color rojo Es espectacular Sí, es un... ¿Qué rojo es? El rojo escarlata Y el otro color que estamos colocando Por la parte de abajo Es el alizarín crimson Que es un color como... Como un color vino, ¿no? Ok Entonces, voy a dar la base Y luego coloco un poquitico De amarillo Para matizar el rojo En la parte superior, ¿no? Bueno, yo no sé Qué dirá nuestro director Pero mientras usted termina Nosotros le tenemos una sorpresa A él de parte de Ponqué, Nevada Porque es que 20 añitos No se cumplen todos los días Entonces, no sé Si me dicen por el interno Mientras tanto Vamos cantándole el Happy Verde Nuestros amigos De el café de la mañana A ver, a ver Siga el cumpleañero Miren, no se hizo el rogar Ya llegó aquí Además que traemos hoy Torta que le sale con la camisa Ah, claro Claro, pero por favor ¿Qué tal esta torta Que nos manda Nevada Para celebrar el cumpleaños De nuestro director? Miren cada detalle Ustedes pueden encontrar Esta y más variedades En Nevada Como saben que A nuestro director Le encanta el vallenato Oye No se nota, ¿no? Miren el sombrero El sombrero El acordeón La maracas Pero sí le gustó, Alex ¿o no? Bueno, viene Está tímido, Alex No, no Felicitaciones Oiga, venga Un aplauso De todos los directos Un aplauso De la quinta Para hablar De la quinta De la quinta De la quinta De la quinta No, sí Muchas gracias A los compañeros de trabajo A mi familia A todos los amigos Que han publicado En el Facebook Esos deseos En esta fecha Que bueno Yo siempre he manifestado Que no Cumplir años No es una fecha realmente Para mí Tan importante En virtud de que Todas las personas Lo hacen Con el solo hecho De estar vivas Pero lo que realmente Le da el valor A este tipo de fechas Es estar rodeado De personas como ustedes De compañeros de trabajo Siempre dispuestos A sacar adelante Una empresa Y sacar adelante Todos los proyectos Un saludo muy especial En Valleupar A toda mi familia Valleupar ¡Valleupar! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, aquí! ¡Ay, qué lindo! ¿Tiene novia en Valleupar? ¿Tiene novia en Valleupar? No, 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 no Acá ¿Está acá? ¿Aquí? Marita Gutiérrez Sí, del Socorro Santander ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Bien, mil! ¡Uy! ¡Está en Río Guatafurí Pero listo! ¡Ya, qué lindo! Salgamos de la duda 34 ¡34! ¡Ay, no! Parece como de 33 Siempre nos va diciendo Sí, es mejor Porque de todas maneras Queda la duda ¡Ay, bueno! ¡Apúlgora y todo! Pero me lo ponieron Las 34 velitas ¡Para Gary! Me siento feliz cumpleaños También de parte de Gary De todo el equipo de producción De la gerencia Y de muchos más Que tengan muchos años más De gloria De felicidad Y de muchísimos Beneficios Sí, muchas gracias Bendiciones Bendiciones Eso era el término Gracias también a los televidentes Muy importante Darles Enviarles Este mensaje Porque son las personas Que nos apoyan Que nos traen cada día Con sus llamadas Con sus mensajes Con estar muy pendientes De este programa El café de la mañana Nos traen esa energía Con la que nos levantamos diariamente Estos presentadores Todos los días Uno Los ve allá Con la camiseta Bien puesta Con esa alegría Porque cualquiera Trabajaría de buen genio ¿No? Sí, total Con los televidentes Como los que tenemos Bueno, muy bien Y hoy también se llenaron uniformadas Doña Mayra y Laurita Estamos a la moda, queridas Es que somos las chicas de Alex Ah, muy bien Muy bien Y el otro regalo que le tienen allá Vea, ya lo están culminando Vamos a ver cómo va el cuadro ¿Cómo así? Y no olviden que esta torta La encontramos en Nevada Nevada, muchísimo Una torta personalizada, ¿no? ¿Y cómo le parece su regalo? Bueno, la verdad me viene muy bien Porque me encantan las flores Sobre todo trabajadas Esto tiene un nombre Esta técnica, ¿verdad? Espatulado 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 No estaba tan mal Muchísimas gracias, Claudia Por este detalle No, con muchísimo gusto ¿Y dónde encontramos a Claudia? Para que la gente Esté ahí pensando ¿Dónde voy a hacer los cursos? Entonces a Claudia La encuentran en el 634-3010 O al 315-207-4333 Claudia, muchísimas gracias Por haber venido El proyecto espectacular Yo sé que a Álex le viene muy bien Porque lo va a dejar en un espacio muy bonito De su casa Muchísimas gracias por haber venido Con muchísimo gusto, doña Mayra Muchísimas gracias a los televidentes Álex, un muy feliz cumpleaños Gracias Espero que lo disfrute Es un trabajo muy lindo Pues es pintado también con mucho cariño Y también de parte mía ¿Verdad? Eso va a quedar en el centro de la casa Esto va para la habitación Porque necesitamos imágenes que traigan paz Eso Claro Tranquilidad Pas, 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 pas Ahora Entrego mi espacio a los presentadores Bueno Señoras ¿Cómo se lo aguantan ustedes? ¿Cómo se lo aguantan? Hola, no lo hago muy bien Bueno Ciclopaseo Esta noche Mañana estaremos en Barraca Esta noche a las 7 de la noche ¿Y mañana estaremos en Barraca? ¿Qué horas? ¿En la noche? No, de las 5 de la tarde A 4 de la tarde Estaremos allá arribando Al municipio Petrolero Bueno, muy bien Perfecto Pues cumpleaños Muchas gracias A usted también Por la visita A nuestro set de doña Mayra Señoras Y no se nos vayan No se nos vayan Porque ahorita vamos a comer Torta con su revuelta Bueno, perfecto Quieta, canada Ay, Dios mío, Jesús Bueno, nosotros nos vamos Besos, chupos, abrazos Chao Feliz jueves Besos de pescado para todos Chao, chao Torta Que el Señor Siga derramando Sus bendiciones sobre ti Canal TRO Nuestra región Nuestra televisión